Cuando entró el Dr. Castro le dije, estamos Mabelizados. Hoy somos todos Mabel. Mabel, Mabel, Mabel. ¡Buen comienzo de semana para todas las Mabeles! Buenas tardes, Dr. Nelson Castro. Buenas tardes, Orteli. ¿Por qué lo sacaste ayer a Demenditurren? ¿Por qué le ocurre? Una vergüenza, caradura total. ¿Y qué bien le preguntó? ¿Se va a poner una respuesta? Mabel on fire, eso es lo que el pueblo quiere. Buenas tardes, Cristina Pérez. Hola, Mabel. Buenas tardes, Alejandra Castro. Pensé que nos iba a saludar. ¿Cómo le va? Contundencia. Buenas tardes, Talarico. Hoy hay que contarles a los oyentes que todos los que entramos fuera del micrófono entramos diciendo lo mismo. Yo me tomé el trabajo. Qué quilombo, dijimos todos. Saludamos, hola, qué tal, qué quilombo. Cada uno entró, todos individualmente dijimos eso. Por eso digo... No nos pusimos de acuerdo. Yo siempre trato de escuchar, hoy venía con cosas así, no lo pude escuchar con detalle en tu programa, que siempre es tan bueno, ¿no? Escuché un poquito la nota, no, la nota la escuché. Mi mejor amigo. Muy bueno. Pero no lo pude escuchar a Claudio, pero la coincidencia. Si después de esto, masa saca el 30%, es decir, nosotros tenemos que hacernos un planteo de qué pasa en la República Argentina, ¿no es cierto? Porque obviamente, pero con seriedad, con seriedad para decir, bueno, mirá, si con todo esto hay un núcleo que convalida una gestión, que ya no es ni siquiera una cuestión ideológica. Yo te digo, creo que ese 30 es un dibujo que hacen ellos, para mí no alcanzan, porque está todo tan hecho pelota, que me parece una enormidad, mirá lo que te digo. Totalmente. ¿Puedo equivocarme? No, obviamente, como estamos... Ay, la cara de Tarico la quisiera describir. Totalmente, como estamos a ciegas por esta promiscuidad que hay con las encuestas, ¿no? Pero si masa después de esto tuviera el 30% y quedara a uno, ni que hablar si fuera el más votado, más allá que después junto por el cambio pudiera juntar más votos, uno debe hacer una radiografía y le digo, bueno, mirá, en la Argentina lo que pasa no es casual, digamos, no es casual, es causar, ¿no es cierto? No es un punto... Bueno, le podemos preguntar al Ministro, ¿qué pasa con el dólar a 600? Estoy hablando ahora de nuevo, por tercera vez en el día. ¿Qué pasa, Ministro, con el dólar a 600? Los mercados no están muy confiados con usted. ¿Cómo le va? No asustes para no mientas. ¿Cómo que no mientas? No mientas ni operes. ¿Cómo no mientas? Si a los médicos le sacan la licencia por mala praxis, a vos habría que... No, no sea... Muy republicano lo suyo, ¿eh? Volvió el MASA 2013, ¿no? Ministro, y la licencia de mala praxis suya, Ministro de Economía. Eso es lo que sé. Mirá que hubo plazas en el interior que estuvo por arriba de los 600. ¿De qué hablo todo? Yo sé que... Y levanta la voz, y levanta la voz. A ver, yo sé que era un masazo. Estás influenciada por tu marido que se olvidató a vicepresidente de una persona que dijo que Macri era un delincuente. Sí, sí, sí. A ver, siguiente, ahora te atiendo a vos. No, yo pienso como pienso desde que lo conozco a un mes. El que cambió sus temas. Vos la diagnosticaste a Cristina y le hiciste un daño muy fuerte. No, pero por eso mismo... Está emocionado. Porque tenía razón, obviamente, pero además no era el diagnóstico. Y vos, Alejandra, no estás en condiciones de decir nada. ¿Por qué? Madre. Pero allá es la voz. Usted no asumió y ya está queriendo condicionar a la prensa. No gasté a cuenta, señor ministro. Qué bueno, qué bueno. Todavía no es presidente. Tremendo, tremendo. Lo tiene que votar la gente primero. Qué bueno. ¿Por qué no renuncia como candidato o como ministro? No sé, ya me confunde. Claro, claro, claro. Porque las dos cosas no puede hacer. Claro, claro, claro. Las dos cosas juntas se le complica. Está claro que hay una que no puede hacer, está claro. A ver, me atacan una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Esto realmente... No lo estamos atacando. Estamos preguntando. Me parece muy grave. Usted confunde la verdad con el ataque. Tenemos que equilibrar acá. ¿Usted quiere armar el panel? No, no. La mesa acá no la arma usted. No, no. Arma otras mesas. Hace otros scoutings. La mazaza. Me parece que está muy de un lado esta mesa. Está muy desequilibrada. Y hay que incluir a otro tipo de periodismo. Claro, claro. Me parece que están muy sesgados. Eso del otro lado del patio. Tenemos que traer gente de allá para acá. Se equivocó el edificio, ¿no? Pero eso no lo define usted. No, no, no. Me parece un poco plural. Me define los dueños del grupo. Usted es muy plural, usted es muy plural. ¿Sí? Yo soy respetuoso. Y él fue anti-K, es K. Es muy plural. Me están faltando el respeto. Contiene a todos. Ahora las críticas son falta de respeto. Me están faltando el respeto. Cuando decimos mentirosos. ¿Cuántos reportajes va a dar esta semana? Porque hoy dio como cinco. Dos conferencias sin preguntas. Estoy en todos lados. Dos conferencias, claro. Sin preguntas. Las dio todas sobre el final. Me hubiera estado bueno que las dé con tiempo. Claro, claro. Que no hiciera esos mensajes controladitos que le gustan. No, no. ¿Qué mensaje controladito? Sí, sí, sí. Esos anuncios controladitos. Controletti. Mirá, como me dijo Moria, en vaselina te doy. No, no. Y que te resbalo las críticas. No, está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Así que... Está muy bueno. La verdad es que estoy acá... ¿Cómo? Está como. ¿Cómo está usted? No. No. Por ejemplo, ministro, me quedó una pregunta de la nota que le hizo... Muy buena nota de José del Río. Creo que fue la mejor. Estuvo muy bien. La que le hizo José, que le pregunta a usted si va a indultar a Cristina. Y usted dice, no porque Cristina no quiere eso. O sea, si Cristina quisiera, usted avanza con un indulto. Ella dijo que, bueno, que va a hacer lo que la justicia le diga. Claro. No es una renegada. Claro, claro. Va a cumplir el fallo y hasta ahora no le han indicado nada. Claro, claro, claro. Pero si Cristina dice, sí, Sergio, indultame. El jefe político puede ser yo. Sí. A ver, Massa, Cristina está prescriptada. Ya hace cuatro años. Claro. Mirá que el truquito... Cristina está prescriptada. Ya está prescriptada. Está prescriptada. Hace cuatro años lo dije yo. Qué horror. Lo gastó todo. Lo gasté todo. La táctica de la modeleta ya está. Muestra también el país que tenemos. El país incendiado económicamente tenemos. Al ministro de Economía hablando las andeses que dice y demás. Y al presidente de la República, ahora que como no tiene nada que hacer para nada, contesta preguntas vía Twitter. Sobre el perro. Ah, no, vieron un detalle. No, no, no. Sobre el perro. Vos lo ves en la serie. Vos lo ves en una serie. House of Cards. Todavía está, lo voy a hacer una captura. House of Cards es más serio que esto. Realmente, mirá lo que te digo. House of Cards es más serio que esto. Es tremendo. La verdad es que... Es tremendo. Agradezco todas las preguntas que me llegaron ayer. Sí, no. Ni una serie. Muy constructiva. Sí, muy constructiva. Ay, no, lo borró. Qué cosa. Mirá qué casualidad. Me quiero morir. Bueno, les cuento. Cuente. Vieron que la gente le hacía preguntas y él respondía las que más le gustaban. Las que quería, claro. Pero después le hicieron un escroleo para mostrar, miren cuántas preguntas le hacen al presidente, cuánto interés hay. Y en eso, si vos frenabas en ese listadito, había barbaridad que le decían. Sí, claro. Está mal chatear hasta tan tarde. Sí, sí, no, no. ¿Qué se siente ser el peor presidente de la historia? Cosas desopilantes. Tremendo, tremendo. ¿Él contestaba eso? No, eso es obviamente no. Pero hay uno que pregunta, ¿y la base china? Qué sé yo. Porque vos además vos decís. ¿Cómo qué sé yo, presidente? Vos hoy necesitarías un presidente proactivo porque, digamos, lo que está pasando con el dólar es tremendo. Está levitando. Está levitando, digamos, por la situación económica, lo que está pasando. 22 pesos en un día, Nelson. El tipo lo más tranquilo, hablando de un gobierno exitoso. Hablando de un gobierno exitoso. Bueno, pone todo bien hizo y así estamos. La imagen del avión viniendo con dólares depositados afuera es fondo de hoy. Sí, sí, sí. Pero es fondo de hoy. Pero eso... Pará, es fondo de hoy. Eso es para los que dicen que acá no ingresan. Eso es para el lunes que viene. Imagínense la semana. Eso es para los que dicen que acá no ingresan capitales. Claro, claro. Pero eso no son capitales. Pero si tampoco son inversiones. Sí, sí, sí. Y dólares físicos, ¿eh? Sí, sí. No, como que nos decía Macri. Sí, para tirarlos al mercado. Sí, para tirar las inversiones. Sí, es tremendo. ¿Están llegando dólares físicos? Para que la gente los compre, no es una inversión eso. Presidente, yo le digo un solo número. Un solo número. Son 15.000 millones de dólares de depósitos de los argentinos. Las reservas están en rojo en 7.000 millones. Haga la cuenta. O sea, 8.000 ahorros los argentinos están manoteados. Manoteados. Sí, sí. Mira, hasta vino Robertito. Sí, sí. El sistema no va, Robertito. Cruzó. Con el coche del principito. Bien, mirá. Yo también estoy en ese planeta. Claro, en ese planeta. Está en Narnia, seguro. Totalmente. Totalmente. Por eso digo, esto del personaje es la realidad. No se crea que es un chiste. Ah, ¿vos me entendés? Contesté menos del dólar. Es muy bueno. Es muy bueno. Son 15.000 millones de depósitos de los argentinos, pero hay 7.000 en rojo. Sí, sí. Sí, totalmente. Es muy grande. ¿Y quién es? ¿Es sí? Totalmente. No. ¿El ministro? Claro. ¿En serio? ¿El ministro lo dijo usted? No, pero si dijo que le va a poner la banda más a presidente, le dijo usted. No tengo ninguna duda. Sí, claro. De ser Sergio. Voten por Sergio. Es mi candidato. No, deja, no me abracés. No, no. ¡Epa, epa! No me abracés. ¡Epa, epa, epa! No me abracés. ¡Epa, epa, epa, epa! Porque usted estaba a punto de asumir dólar a 60. Prefiero que me elogie yo, Clendor. Mirá lo que se dice. Dólar a 60. Hoy dólar a 600. En cuatro años se hizo puré. Y le pifió por un cero. Mil por ciento. Sí, sí. Mil por ciento. En realidad hemos logrado que una divisa que estaba muy venida menos. Claro, claro. Se revalorice. Ah, mira. Ah, claro. En mi barrio se dice que es un chanta. Claro, sí, sí. Pero también lo que logramos es algo muy importante. Sí. Que muchos turistas vengan acá a la Argentina. Claro, claro, sí. Y que reactiven la gastronomía. Totalmente. ¿Uno ve todos los restaurantes? Llenos, llenos de turistas, sí, sí. No solamente llenos de comensales, llenos de horneritos. Sí, sí. Y ahora de nuevos billetes de San Martín. Totalmente, totalmente. El otro día un turista posteó los 40 billetes que tenía que poner. Sí, 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 tremendo. Claro, a los turistas no les conviene pagar con tarjeta de crédito. No, claro. Claro, no. Van con el fajo. Para una cena decía, para una cena 40 billetes. Eso quiere decir que hay circulantes. No. Y que hay mejores propinas que las que proponía Carrió. No, bueno. Ustedes se olvidan cuando Carrió decía, dejen propinas. Claro, sí. Hay que dejar más propinas. Bueno, en los... Ahora, esos turistas extranjeros. Claro. Vienen acá y hacen... Sí. No, no. ¿Sabe lo que pasa? No, 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 no. Bueno, en van... Dejan buena propina para los mozos que agradecen que con esos billetes después van a generar más y más movimiento. Sí, sí. En varios hoteles. ¿O qué prefieren? Tener la economía congelada como con Macri. No, pero ¿sabe cuál es el problema? No, 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 no. El problema es que vienen los turistas y dejan esos billetes. Sí, sí. Y hay muchos argentinos que se van y no vuelven. Claro, claro. En varios hoteles, sí. Y bueno, ¿qué? Que se vayan por crotos. Totalmente. No, no, pero... No, no, no queremos. No se van por crotos. Se van los mejores profesionales. No. En varios hoteles importantes. Importante. Sí, ya está el circuito y entonces automáticamente ya está alguien que dice, miren, no se preocupen. Yo se los cambio, yo se los cambio a 600. Yo lo llevo en Estacia. Le cobramos una pequeña comisión del 5%, pero se lo es seguro. No te expones a que tenés que ir a buscarlo. Yo lo llevo en Estacia porque tengo un primo de un amigo de un vecino que tiene una cuevita. Y lo haces, te hacen pasar a un despacho. Yo los espero. El turista no se mueve del hotel, está seguro. Viene el señor, dice, mire, está a 500. Entonces nosotros se lo cobramos, digamos, se lo cobramos 4.95. Nos cobramos los 5 pesos, pero le damos esos 5 pesos. La seguridad no tiene que salir a la calle, esto que es un auténtico... A cueviar. Y por supuesto, por eso pagan todos con FASGO. Y además le dicen, no paguen con tarjeta, ¿eh? No paguen con tarjeta. Tenemos todo el circuito. Sí, sí, sí. Le dejan propina que, por supuesto. El otro día me decía uno, mire, no sabe lo que pasó en una mesa donde alguien dejó, era un grupo como de 12 o 14, dejaron 100 dólares de propina. ¡Ah! Se tiraban de palomitas. De palomitas, claro. Entonces me decían, dejaron 5 billetes de 20. No sabe para qué se repartiera. Era un día, un holgorio... 596 estaba bien. Totalmente. Y sí. No, es tremendo lo que se está viviendo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo la degradación. Una locura. La degradación. En otro país el ministro de Economía, de una economía como la que tenemos, no solamente lo hubieran echado, sino que sería el último con posibilidad de una campaña electoral. Lo esconden, lo esconden, lo esconden. Eso que estamos viendo es un cabillo. En la Argentina, ¿no? Más o menos, como ahora. Sí, sí. ¿No viste ayer el acto que se quiere tirar ahora ya gente y medio que lo agarran así entre varios? Sí. Y lo bajan, como decían... Totalmente, totalmente. Qué momento. Un acto compérsico. Va a acercar mucha inversión eso, ¿no? Sí. La foto que... Sí, también. Esperen, ¿vieron la confesión del chino Navarro? Sí. A mí me llamó la atención. Sí. Lo subió el colega Juan Cruz Sanz, que le hizo una pregunta en América. Muy buena, muy buena. Le preguntó por sus negocios o por su economía. Por su negocio, un dirigente social que es funcionario... Y él confirmó, el chino Navarro confirmó que tiene dos franquicias de Leblé. Ah, de Leblé, sí. Uno en Puerto Madero, un dirigente social. Mirá, acá está. Y otro en Boida. Acá está, ¿eh? Yo tengo dos bares, ¿cuál es el problema? ¿No puedo tener bares? El bar Leblé es uno de los bares más... Tengo dos franquicias. Dos franquicias más importantes de la ciudad de Buenos Aires. No puedo tener bares el problema. Si yo trabajo... También no te estoy yo en eso, pero me siempre... No, soy abogado. Pero me llama la atención de que un dirigente social termine siempre... Tienes razón. ...y relacionados a cosas que nada tienen que ver con un movimiento social. Pero pará, voy a ir a... Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Estás diciendo cualquier disparate? No estoy diciendo cualquier cosa. No, no, sí. Primero, yo soy abogado. Está bien. Pero del 83 está vinculado al Estado. Del 83 está vinculado al Estado. Muy fino. A mí cuando nací, mi papá fue interventor de la provincia de Buenos Aires. Por eso, en este abogado no... Vienen de familia allá. El punto es... Como los cafieros, vienen de familia. Este es el claro ejemplo de lo que es la Argentina. Un líder social, un líder social piquetero, líder de un espacio político que hace piquetes, tiene un icónico bar en Puerto Madero. Y después nos quieren hacer creer que Moritán es un cipallo, un empresario gastronómico cipallo, el pampito... No, 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 pero además Navarro es funcionario del gobierno, es funcionario del gobierno. ¿Se acuerdan, no es cierto, aquel episodio de las camionetas en pura pandemia que fueron encontrados con billetes que iban destinados a un supuesto acto en homenaje al Papa Francisco en Luján? Claro. Y que se llevaban una millonada de pesos y carteles de una manera increíble. Bueno, entonces, por eso digo... Es que ya no es no resisten el archivo, no resisten la realidad. Pero además, lo peor es que... No resisten la realidad, no el archivo. Pero nada les importa. Nada. Nada les importa, Cristina. Esto es lo que más impacta. Mirá, no me importa nada, por supuesto. Yo voy a ser funcionario del gobierno, voy a ser el funcionario que distribuye... ¿Y qué querés que dices? No se puede vivir con un solo trabajo. No, pero voy a ser el funcionario que distribuye... La próxima deberían venir y meterte la mano en el bolsillo directo. Bueno, no tengo idea. Ganas no me faltan. Totalmente. Funcionario además que es el que distribuye a las organizaciones sociales de la cual es jefe de uno, entonces se distribuye a sí mismo. No es tremendo, no es tremendo. Qué vergüenza. Increíble. ¿Vos nos contás esto? Y decís, pero eso sí es lo que te pasa cuando vos querés explicar esto. Pero no, estás exagerado. Qué vergüenza. Pero también es como dice Nelson, ¿no? Si el 13 de agosto a esta gente después de todo lo que hicieron de encerrarte, de coartar tus libertades, de estigmatizarte, de decir que el mérito no sirve, lo votan más de un 25% en el país estaba hecho pomada, ¿no? Tenemos un problema. Porque no puede ser que no haya un castigo desde lo electoral a un espacio tan cínico. Totalmente. Esto del chino de Navarro es increíble. No es tremendo. Son perversos. Tienes un bar en Puerto Madero, un bar, pero carísimo. Una franquicia le sale muy cara. Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo que pasa. ¿En qué parte de Puerto Madero? ¿Cuál de los leuleos? No voy más. Escúchame, pero escúchame. Yo me fui a ayer dieta, viste, a un lugar en Córdoba. Sí. Muy famoso. Sí, donde va Lilita. Sí, donde va Mario. Sí, claro, claro. Muñeco matérico. Sí, sí. El cito, el cito. Sí, ahí. Sí. Ahí, mirá cómo conoces eso. Sí. Que me estás llamando. No, pero estás al aire. Quique. ¿Verdad que tengo que hacerle a Marcos? No, no. Quique. Hola. Sí, sí, sí. El que está a la vuelta de supa. Claro, sí, sí, está con todo. Estoy al aire, viejo. ¿Qué no se siente? No, no, no le están haciendo. ¿Quién es? ¿Quién es? Diego, estamos al aire. Al aire. Le están haciendo una oferta, una encuesta. ¿Por quién vota? ¿De quién? Esperate. No, no. Escúchame, verá el altavoz. Buena y es mucha. Sí, escúchame. Mandale un saludo a Cristina Pérez en el Soncato. Están al aire. Ah, bueno, un beso grande para mi tocalla de apellido y para el hombre de San Martín, igual que yo. Muy bien, Diego Pérez. Él empatiza, busca con qué empatizar con los dos, viste. Muy bien. Ahí está. Un beso grande. Ahí está. Y los Pérez somos muchos. Ya después te contesto, ¿no? Ahora, fijate vos que es muy interesante esto de Navarro porque Puerto Madero en esta disociación de la mentira del discurso, era donde Cristina tenía sus departamentos, las inversiones, ¿no es cierto? Donde vivía Boudou durante un tiempo que vivía Boudou. Cierto, claro. Alberto, Martín Insaurral, del intendente de Loma de Zamora que tenía ahí también. Ah, pará, no, hay dos, Leblé. Bueno, bueno, pero él dice que es uno. Pero él, no, no, pero el que está en Juan Amanso, uno es de él. ¿Uno es de él? Sí, ese es uno. Y hay otro en Petronaile, 400. Ese es otro, más claro. Claro, ese es otro, pero... Bueno, ponele que tenga el más chiquitito. El más chiquitito, pero es así. Ya, acá había las fotos. Pero además, Nacho, no es el único. Él tiene otro en Boedo, en una esquina. Bueno, 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 no, no. Bueno, por eso es... Él reconoce dos. No, está muy bien. El chiquitín, te miraba de afuera. Claro, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las imágenes. Es una realidad... No, 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 claro. Es una realidad impresionante. Una avenida San Juan. De la Argentina. No, esto, bueno. Es así, es el kirchnerismo. Porque además, todo esto, esto de Malena diciendo, yo como interventora de AISA favorecí a Tigre, es el concepto kirchnerista-peronista. El poder es para el beneficio mío. El Estado es de ellos y ellos deciden qué tendrían que hacer con tu plata, si tenés que viajar o no viajar, en qué tenés que ahorrar, qué tenés que pensar, qué tienen que aprender los chicos en la escuela. Y tu libertad no importa un pito. Así es, efectivamente. Amén. En fin, efectivamente. Por eso digo, obviamente, es un... Son cubanos. Va a ser un test radiografía de la sociedad argentina, como siempre en la elección, que puede expresar... Mira, hay lógica o hay ilógica. Mirá, hoy, ¿viste lo que dijo el arzobispo que asumió? Sí, fue tremendo, ¿eh? La humilidad hoy fue... La maldita inflación. En Francia, así es. La maldita inflación. Fue clarísimo, ¿no? Con una cosa de representación de lo que esto significa. Y cuando lo elige el Papa, este arzobispo, Malena Massa posteó una foto de ella con el arzobispo haciendo la B. Así es. Eso... Ahí va. Doe información, eso lo molestó muchísimo a él. Sí. Digamos que fue un... Obviamente fue un error el haber sacado esa foto con esa vez de la victoria, ¿no? Lo digo, como dijimos, pero eso le molestó muchísimo. A él se usó tanto, le molestó eso, como la difusión de la foto de Massa abrazándose con él. Pero bueno, son lo que son, ¿no? En el poder, ¿no? Realmente. Bueno, escúchame, Gustavo, ¿y hoy cómo vas a presentar? Hoy tenemos un día espectacular. Espectacular. Mirá vos, cómo... Un dólar a 600, fue hito. Atención. Hasta el minuto uno. Sí. Hashtag se va a tomar. Tenemos un dólar para que los ojeros puedan liquidar. Señora, señores, finalmente. ¿Qué es eso? Señores del campo, tienen la oportunidad de redimirse. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Siempre se los asocia a los sectores agorilados de la sociedad. Mirá, mirá. A los sectores más especuladores, a los sectores más golpistas. Ahora tienen un dólar ideal para liquidar toda la cosecha. No, no. Cerraste con Sergio. Lo estamos esperando. Cerraste con Sergio. Lo estamos esperando. Cerraste con Sergio. En la recta final. Bus, te noto un poquito arrastrado. Sí, sí, sí. No, Cristina, por favor. No. No me chicaneas así. No, claro. No me agredas. Parecés vendedor de aspiradoras con esto que estás diciendo. No es un título. Por favor, no me agredas. Gustavo, yo no sé qué harán los ojeros, lamentable. Pero él... Lamentable esto, por favor. ¿Cómo Reinaldo 7K se no está conduciendo teléfono? Pero por favor, ¿qué es decir? Una vergüenza. Escuchame una cosa. Esta periodista disfrazada y militar. ¿Por qué saltás así? Escuchame una cosa, Gustavo. Escuchame una cosa. Ese rebote. Salto ante la injusticia. Pero ¿cómo vas a salir vos como periodista a hacerle la oferta del dólar soja al campo? Si eso no es arrastrado de ese dólar como se llama. No era que querían un dólar alto. Pero no es el dólar para el campo este. No, no querían. Se va alimento. Pero que lo venda el ministro. Se va al alimento, se va a los sectores más vulnerables, lamentablemente. Liquiden, pero no aumenten los precios. Y bueno, es imposible. Con este dólar es imposible. No jueguen con la comida de la gente. Por favor. Pero a Máximo, a Cristina, no le falta comida. Es para la devaluación que estaban pidiendo. Pero a usted no le va a faltar comida. Tiene que aplaudir Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milley. Era el dólar que estaban esperando y empujando ellos. Bueno, llegó. Háganse cargo, señores de la oposición. ¿Cómo todo? ¿Qué culpa tiene la oposición? Quiero saber qué van a hacer señores de la oposición porque están envalentonados. Están envalentonados ahora. Claro, pero... 3.400... Saludamos a los que nos siguen por en vivo. Que nos estén pidiendo a gritos que saludemos. Pero mirá, es imposible. Muchísimas gracias. Hola. Esplota. ¿Cuánta gente? En este lunes. Este es el momento. 3-4. Hashtag. ¿Están viendo? Se va todo al carajo. Crónica de una tarde anunciada. Se va todo al carajo. Cristina se envuelta. Sí. ¿No ven en YouTube en este momento cuántas personas? 3.400. Para que vean que yo no tengo resentimiento y que siempre valoro el arte, Cristina Pérez. Te voy a presentar a un invitado, a una persona muy talentosa, un amigo que es de Santo Tomé pero hizo su carrera artística en Mar del Plata. Lo conocen en todo el país. Es un cantante espectacular. El amigo Carlos García que te va a cantar algo en esta tarde. Muy bueno. Un invitado. que te siente fiel para mí quiero el flor que se clave el de tu piel y de tu amor. Hijo del micro. Mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mí, abrázame porque te quiero te quiero, te quiero te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gustavo, por si te invito a lo bueno. ¿Y a quién se la dedicás? Bueno, bueno. Este tema te lo dedico a vos, Cristina. Muy bueno, muy bueno. Un gran amigo, Carlos García, acá en los estudios. Muy bien, Carlos, bravo. Y oyente de la radio. Muy bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. A las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. De la noche en Portugal. Este Longobardi. Yo no también le... Pavi, escucho las editoriales acá. Muchas gracias. El Sol Nelson Castro que no sé qué hora toca el piano. A la noche en la televisión. Y a Nacho que lo sigo y si pasa a los dos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de la radio! ¡Vamos de plata! Bueno, mucha gente, la gran mayoría no me conoce, pero a veces hay una minoría que bueno, tampoco me conoce. La verdad es que me vine de Santa Fe hace 30 años a Mar del Plata para una temporada y bueno, nunca me... Ahí te quedaste. Muy bien. Si necesitas un show, Cristina, para tu casamiento. Ideal. Muy bueno. Porque te vas a casar, por ejemplo, en un casamiento ¿qué le cantarías a ella? Entra Luis Petri, Cristina Pérez. Muy bueno. Voy a ser el cura. ¡No! ¡Vos tanto! Hoy te prometo amor eterno se para siempre tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final. Muy bueno. ¡Mirá lo que es esa garganta de hoy! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Gustavo. Vamos a seguir comiendo. Tato, pero vos podés de regalo ¿le pagás el cachet a Carlos? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Tengo una chorilenta para pagar? Por supuesto, por supuesto. Es muy bueno. Pedile un buen cachet. Porque cuando lleguemos a 600 mangos que no, no. Nosotros venimos de la pandemia. Nosotros el encierro, la pandemia, fue tan difícil. Yo tengo 5 pibes, 5 pibes no es fácil. Y no. Y si yo tengo 5 pibes, todos con la misma, sí, pero con 3 matrimonios diferentes. Yo le quiero decir esto, señor. ¿Sabe lo que fue para los artistas 20 meses sin ingreso? Aunque mis hijos comieron a la carta que el que sacaba la carta más alta se comía. Muy bueno, muy bueno. Pasaba al basurero y dice mi esposa, el basurero, bueno, que baje dos bolsos, nomás. Fue muy difícil para nosotros. Pero igual me siguieron cobrando la patente, ¿eh? Claro. Bueno, fue muy difícil para nosotros, pero menos mal que está esto. Yo escucho la editorial, ¿viste? La editorial primero la que escucho temprano, la de Marcelo. Después escucho la de... Llega a las 7 de la tarde y querés salir con una metáfora. Directo a 6. Directo a 6. Es la realidad. Es la realidad. Escuchame. Cristian, escuchalo, Carlos, escuchalo. Por supuesto, nosotros vamos a salir ahora de gira por el conurbano. Ojo, sí. Te digo, tijerita. 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 Es la tijerita. Sí, vea, hay mucho intendente. ¿Qué pasó ayer en la matanza? No, no, ¿por qué Cristian? ¿Quién está cortando boletas? Hay mucho intendente que están repartiendo... ¿En serio? Claro, usted los conoce de antes. Mucho intendente es compañero, ¿eh? Claro, claro. ¿Y qué reparten? ¿Qué boleta reparten? Boleta y tijerita. Porque dice que ahora la B no es B, la B es la tijerita. La B de la tijerita. Así lo acompaña. Claro, claro, claro. No quiero... La B de la tijerita. No quiero dar muchos datos, pero... No los quemé, no los quemé. Usted dice, vamos a jugar con el intendente y cua cua. ¡Epa! 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 ¡Cuacuá! ¡Qué momento! ¡Cuacuá! Debe tener datos acá. está con todo. No dije nada. Está con todo. Y usted no tiene nada que ver, ¿no? Con eso. No. ¿Y cómo ve la interna, Cristian, ahí? ¿Quién gana la interna? Estamos con el compañero Grindetti y nosotros. Claro, claro. ¿Y arriba? Claro. Bueno. ¿Cómo sabe acá Nacho? ¿Quién? ¿Quién? A ver, Cristian. No te la querés jugar, ¿eh? Hoy Mauricio va a decir algo. ¿Qué va a decir Mauricio? Todos juntos. Sí. Va a tirar un... Sí, va a tirar algo. Bueno, mirá, entró Carlos y estamos arriba en el YouTube. Ya somos 3.600. Vamos a salvar... Saludamos a algunos. A Patry Sánchez, Telma Piscini, Nicolás Navarro, Rosa Costa, Jesús Rodríguez, Rita, Gabriel Mariano Justo, Griselda Gómez, Rosana Firpo, Adriana Zapulla, Pablo García, Caterin Greg, Ana Ullua. Bueno, a todos, a todos, a Mauricio Marina, Lice Callano, Ilda Estaniaro, a todos. Es muy importante para la gente que está en YouTube escuchar qué más sabe Cristian del Deep con Urbano. Claro, claro, hablando del Deep. El Deep, ¿dónde está? Claro, ¿qué pasa? No se lo ve en la campaña de Mila Ech. ¿Dónde está? En cómica, en cómica. Unos días estaba en la tele, después nos lo vimos. ¿Qué en cómica? Un poquito. Ahora hacemos campaña como... Nosotros tenemos a Lalo Creu. Claro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Lalo cuánto? Lalo Creu. ¿Cómo se? Ahí se Lalo Fran, se puede decir cualquier cosa. ¿Lalo Creu? ¿Qué es con W? El candidato que tenemos nosotros y al Toti Flores, que lo agredieron, lo salparon. Pobre Toti. Pobre Toti. Esta semana es como se termina de cocinar todo. ¿No es cierto? Y esta semana el que no nos vota, Tucumaná. Bueno, escúchame. Carlos. Tranquilo, sin violencia. Carlos, ¿qué editorial tenés para hoy? Hoy tenemos un día muy especial. Invitada, María Eugenia Vidal. ¡Opa! ¿Qué saca la lengua? Vamos a ver. Me boteo como... Ayer habló acá con Ignacio, así que vamos a ver qué hemos sacado. Primero la hizo Ignacio. Ignacio estuvo sacando muchos títulos. Y sí. Así que, ¿pero hoy cuánto dura el editorial? Gracias. Hoy, la semana pasada, 58 minutos. Por eso mismo, ¿hoy cuánto? Sí. Vamos a hacer 58 la primera hora y después vamos a... Ni tanda le queda. Le vamos a pedir permiso a Novaresio. ¿En serio? Vamos a usar la madrugada. Le estás avanzando lentamente sobre el programa de Luis. Todos los lunes. Van de testigos. Igual me pidieron si puedo empezar a las 8 de la noche. ¿En serio? ¿En serio? Sonny hoy tiene a Susana Jiménez. Claro. Así que, miren... Mirá, tenés duro el día, Carlos. Dejen la radio puesta, pero pongan... Sí, sí, sí. Uy, Susana. Es tremendo. No, no, no. Hoy, perdón. Pongo con Susana. Ni Macri, ni Carlos. Hoy, Susana va a poner el día. Susana. Bueno, Marcelo Sabán dice, no puedo creer que estás con Carlitos García. Un abrazo grande para los dos, dos potencias juntas. Un beso también para Noelia, esposa de Carlos, que también es una grosa. Hicimos 100 streaming gratis en pandemia para mucha gente que estaba sola. Aparte, ahí te diste cuenta. Mirá vos que macanudo que era mi esposa. Juan Carlos Rúa dice, Carlos, por favor, que la afrodita del periodismo, el faro de las Mabeles, Cristina Pérez, manda un beso. Necesito empezar bien la semana. Abrazo. Un beso sonoro para quién entonces? Juan Carlos Rúa. Vamos para... Juan Carlos, mi beso sonoro. Hugo Alexis Lleoy dice... Afrodisíaco. Lo que dice Hugo Alexis Lleoy. ¿Qué dice? Gallo, con ese color de cabello, no solo es bella, es peligrosa. ¡Epa! ¡Mierda! Claro, porque es un color rita gel. Que hablen conmigo los candidatos. Yo le voy a hacer el filtro. Primero la voz. Muy bien, Nacho. Que hablen conmigo. Vengan conmigo que yo me encargo. Que fue de campaña. Hay varios que están preguntando si Nelson se teñó colorado. Me parece que tenemos un tema con la luz. Para mí es el reflejo de la bufanda. Ah, puede ser. Puede ser, pero muchas gracias. Walter dice, un genio, Carlos García, otro marplatense más por adopción, un maestro haciendo a los tenores. Eduardo Rodríguez dice, saludos de Córdoba, flojito, las preguntas de ayer en América al ministro que se dice presidente. Massa. ¡Epa! Bueno, está bien. Bueno, la gente así sin filtro. Ok. Hola, Carlos, dice Mirta Massini, un japonés se compra unas gafas que ve a la gente sin ropa. Cuando está en el avión pasan las azafatas, las ve sin ropa, se saca las gafas, las ve vestidas. Como adelantó el viaje, llega a la casa, entra y ve a su mujer sin ropa y a su mejor amigo también. Se saca las gafas, los ve sin ropa, se las vuelve a poner, los ve sin ropa, se las saca, los ve sin ropa, pega un grito desgarrador. Dice, me cagaron, ahora ya no funciona. Acá dice el amigo Casimiro Bellavista. Sí, Casimiro Bellavista. Carlos y Mesa, buenas tardes, todo muy rico, todo muy lindo con la descripción de la realidad. Pero el 14 nos vamos a llevar una sorpresa cuando veamos el porcentaje que saque el gobierno. Es lamentable, pero es la realidad de este país y muy difícil de modificar. Gracias como siempre por la información y por el humor en el paso. Un saludo también para Diego Pérez que nos estaba escuchando, también para Demi Anayelo que es un amigo, Claudio Cabré también, gran productor. ¿Quién más? Ah, el amigo Carlos, Carlos Rodríguez que cumplió años. Un saludo para él, vamos. Un gran abrazo. Otro saludo para Pablo Schneider, gran productor. Sí, un gran beso, cerveza. Margarita María Dí también nos manda saludos. Antonio Oro, hola, bella tarde para todos en la mesa, por favor, que Cristina me mande un beso sonoro. A ver, a ver, ¿para quién de nuevo, por favor? Para Carlos, no, Antonio Oro desde Massachusetts. Antonio Oro, este beso sonoro es para vos. ¡Mua! Impresionante. Víctor Hugo Pedroso, Marcello Colón, bueno, es impresionante la cantidad de... Muy bien. Te quedás sin aire y hablás tipo de ultratégio. ¿Cerramos con un chiste de Carlos García? tranquilo, estamos en la política. Pero... Chistes políticos no hago, sabemos bien, porque... ¿Otro tipo de chistes? No, chistes políticos no, porque es imposible competir con la realidad. Pero te digo, tengo una... Mi abuelo, que ya no está en el mundo de los vivos, se lo está trabajando. Siempre trabajó, hasta que un día se sacó el gordo, te saluda así, con los cuatro dedos. Bueno, me dijo un día, un día estábamos en Santa Fe, había un señor, le dice, le dice un concejal que le dice a la secretaria, prepáreme una cita con el intendente para el viernes. ¿Vieron con qué se escribe? ¿Con velar o con velcorta? Bueno, pásenmela para el lunes. Bueno, venimos con ese nivel de política. Lo que digo es lo siguiente, uno puede contar el chiste, yo lo que digo es que tenemos que reflexionar, mi hijo que tiene 35 y se quiere ir del país, le digo, por favor, venite a Buenos Aires que más posibilidades, se toma el colectivo de Santa Fe, llega a retiro, lo primero que hago, doctor, es llevarlo al hipódromo, porque yo quería que él viera, que hasta los caballos terminan una carrera, ¿entienden? No importa, es para pensar, es para pensar. Hay que hacer catarsis, doctor, como decía, ahora que me costó, bueno, veo que los chistes que demoran son más, al final rinden más, porque yo vengo, soy García, mi abuelo andaluz, mi abuela apila, bueno, un día, me acuerdo de un cantador flamenco que estaba en un recital, decía, mi madre en el cementerio, mi padre en el hospital, mi hermana en la cárcel, ay, 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 se levanta un mamado del fondo y dice, ¿qué te quejas si tenés toda la familia acomodada? Bravo, placer, gracias Carlos, un placer, me he dado en la vida de escucharlo siempre y podés estar en este espacio. Gracias, Carlos, lo tengo que agregar a mi currículum, león, placer. placer es nuestro, Carlito.